El gobernador Miguel Barbosa abrió el diálogo sobre la despenalización del aborto. Asegura que Puebla ya está preparada para abordar el tema con orden y madurez. En el marco del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, el gobernador Miguel Barbosa Huerta propuso abrir el tema mediante un diálogo con todos los sectores sociales a fin de escuchar todos los puntos de vista al respecto. Afirmó que la entidad está preparada para abordar el asunto con madurez y de forma ordenada. Además aclaró que esta ley no obliga a nadie a abortar, sino que permitiría que la decisión de la mujer sea respaldada por el sistema de salud y evitaría que el aborto clandestino sea negocio de hospitales privados. Es un asunto que ya debe de tratarse en la entidad, desde la opinión de nosotros, del gobierno. Ya debe de abrirse formalmente un debate ordenado. Es un asunto que no es una lucha de un grupo específico, no es de toda la sociedad. Señaló que el análisis de la interrupción legal del aborto no es un asunto de fuerzas políticas ni de acuerdos con un solo grupo, sino que es con toda la sociedad y advirtió que el gobierno no se dejará presionar por conductas violentas. Es más, precisó que en Puebla bajo su administración ninguna mujer es o será detenida por abortar. Desde que yo soy gobernante no hay ninguna mujer que tenga que ver con estar detenida por una acusación de aborto, para que quede claro. Por su parte, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, reportó que en este año van 18 interrupciones voluntarias de embarazos producto de una violación. Incluso recordó que existe el programa Aborto Seguro. Están todos los hospitales, en el Hospital de la Mujer de Puebla, en Tehuacán, en los hospitales generales, donde se les da apoyo psicológico y manejo también por psicología o psiquiatría en su caso para ir guiando a todas las mujeres que tengan este tipo de problemas. Están todos los hospitales, en el Hospital de la Mujer de Puebla,